Hola, soy María Parrado, estamos aquí en el rodaje de 71, que va a ser mi próximo single. Este tema para mí significa mucho, habla de un tema súper personal, entonces siempre he querido darle un toque metafórico y un toque de misterio y de que la gente no sepa de lo que va hasta el final del día. Ya se canceló porque daba lluvia y dijeron, venga para el sábado, pensando que iba a ser buen tiempo, pero sigue haciendo un poco de frío. Estamos aquí en Segovia, por ahora bien, con la chimenea y tal, pero bueno, si quiere me puede grabar después. Estoy llorando, estoy tiritando, no hombre, me están cuidando muchísimo y espero que el resultado sea maravilloso.